Inversión extranjera. La minería se mantendrá como punta de lanza de la inversión extranjera en el país. Crearemos las condiciones para atraer más inversionistas de talla mundial. La inversión extranjera será sostenible a través del desarrollo de las regiones. Habrá responsabilidad social gracias a las regalías, y los beneficios serán garantizados para futuras generaciones. Un país con más inversión es sinónimo de más oportunidades de trabajo, trabajo y más trabajo.